En esta segunda sesión de la asignatura Problemas Clásicos de la Filosofía de la Ciencia, segunda sesión dedicada al pensamiento de Karl Popper, pues me voy a permitir realizar primero una breve digresión por el inductivismo y el neopositivismo para que se entienda de una manera más clara qué es lo que Popper definió. La búsqueda de leyes de la naturaleza ha sido considerada tradicionalmente como la tarea fundamental de la ciencia, al menos desde los tiempos de Newton. Como ustedes ya saben, el primero precisamente en describir ese proceder científico fue el metodólogo Francis Bacon, que es un nuevo margaro. Lo que se podría decir en el último extremo es que según esa versión o visión ordinaria del proceder de la ciencia, rigurosamente entre comillas expuesto por el propio Bacon en el nuevo Morganum es el siguiente, primero, si el científico empieza llevando a cabo observaciones y experimentos cuidadosamente controlados. En segundo lugar, pues registra de manera sistemática los hallazgos que ha realizado en el marco de estas observaciones y experimentos acumulando y compartiendo gran cantidad de datos que estima Fidelikius. Y ya en tercer lugar, pues al aumentar el número de esos datos, empiezan a emerger ciertos rasgos generales y el científico, cada científico comienza a formular hipótesis de carácter general. Pues bien, este método, como es bien sabido, se conoce con el nombre de inducción y la inducción, dicho de manera más estricta, pues es el método que permite aseverar el n más 1 enunciados, pues que se trata obviamente de la inducción inobservado, a partir de n enunciados de carácter observacional o específico. Así la inducción, pues permite pasar de, el sol salió el día 21 de abril de 2018, el sol salió el día 22 de abril de 2018, el sol ha salido el día 23 de abril de 2018, y de hecho, pues a partir de enunciados de este tipo podemos aseverar que el sol salió el día 24 de abril de 2018. O incluso podemos aseverar el enunciado que el sol sale todos los días. Lo importante es que este método, muy extendido, muy aceptado, incluso hoy en día, de manera inconsciente, por una amplísima mayoría de científicos y no científicos, pues este método se considera implícita o explícitamente como un criterio de demarcación entre lo que es científico y lo que no es científico. Lo que es científico es aquello que realmente yo he obtenido siguiendo el método que acabo de describir. Los enunciados básicos, los enunciados observacionales, los enunciados que recogen resultados de la observación o de la experimentación, los enunciados básicos se considera que encierran, que formulan resultados absolutamente infinitables y se contraponen a los enunciados basados en la autoridad, en la edición, en la tradición, en la especulación, en el prejuicio, en el hábito o en cualquier otra cosa. Frente a todos estos enunciados basados en la especulación, en el prejuicio, etc., los enunciados básicos y observacionales se consideran, son los únicos que proporcionan un conocimiento auténtico. Constituyen, dicho poéticamente, pero es algo que el concepto Popper va a recoger, la expresión, pues constituyen algo así como la roca firme sobre la que se eleva el edificio de la silenciada. Incluso si ustedes prefieren la roca firme, en la que se asientan unos cimientos absolutamente indubitables, unos cimientos sólidos, unos cimientos, entre comillas, teóricamente de hormigón, como son los enunciados básicos. Y sobre ellos, sobre esos enunciados básicos, se erige ya ese edificio de la ciencia de lo que forman parte enunciados universales, por ejemplo, leyes de la naturaleza, o incluso teorías que a su vez dan cuenta de las leyes de la naturaleza. El edificio, pues, de la ciencia se asienta sobre el terreno firme proporcionado por la roca dura y los cimientos constituidos por la roca dura, de la experiencia, y los cimientos constituidos por el enunciados observacionales o experimentales. Bien, bueno, ya saben ustedes también que sería Hume quien en el TITIS o Human Nature pues planteara una pregunta letal, letal, que prácticamente da al traste con cualquier tipo de justificación de la inducción que tenga carácter lógico. Efectivamente, la pregunta de Hume, que por cierto Popper va a considerar que responde, por ejemplo, lo considera en Conocimiento Objetivo, publicado en Madrid, en la estructura de extensión en el año 1972, pues la pregunta en cuestión es ¿cómo se justifica que partiendo de casos reiterados, de los que tenemos experiencia, lleguemos mediante el razonamiento a otros casos, conclusiones, de los que no tenemos experiencia? Bien, la respuesta de Hume es desoladora, desde un punto de vista lógico, porque él lo que va a aseverar es que no existe tal tipo de justificación. Por grande que sea el número de casos observados que se repitan, no existe, no lo hay. Si yo observo que el acontecimiento A es acompañado por el acontecimiento B en una ocasión, de ahí no se sigue lógicamente que A vaya a estar acompañado por B en otra ocasión. Y tampoco se seguiría de dos observaciones similares, ni de 20, ni de 1000, ni de infinites. Si esto ocurre, lo bastante a menudo, es decir, el hecho de que A vaya acompañado de B, pues puedo llegar a esperar, puedo llegar a esperar que el siguiente acontecimiento de tipo A ocurra, pues también irá seguido del acontecimiento B. Pero dirá Hume, esa esperanza constituye en último extremo, pues una justificación de tipo psicológico. No de tipo lógico. Y ya recuerden ustedes, el gran enemigo de la lógica, de la psicología en ese contexto. Si alguien dice, ah, bueno, pero es que siempre ha sucedido así. Ah, muy bien. Pues es que usted está apelando infinitamente a que hay una regularidad en la naturaleza y por lo tanto esa regularidad se deja expresar en forma de un renunciado universal. Las cosas siempre ocurren así. Muy bien, justifíqueme usted por qué las cosas siempre ocurren así. Y obviamente, si se es individuista, no se tendría más de medio que apelar a una justificación basada en el renunciado. Pero acabamos de ver que tal justificación no existe desde un punto de vista lógico. Aunque sí que exista una justificación psicológica, estamos acostumbrados a que ciertos hechos vayan acompañados de otros. Bien, Popper, como ya ha citado, por ejemplo, el conocimiento objetivo, cree que ha dado con la solución del problema. Su respuesta parte de la asimetría lógica existente entre la confirmación y la falsación. En primer lugar, y esto es importantísimo, Popper no va a asumir las posiciones inductivistas, en las posiciones según las cuales se descubren enunciados universales a partir de la acumulación de enunciados observacionales básicos, enunciados que recogen observaciones espaciotemporalmente circulares. No, 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 no. Popper no se mueve en ese contexto de descubrimiento. Popper, recuerden que había pertenecido a los inicios de sus devanios filosóficos a Círculo de Viena, y de ellos, desde luego, había tomado algunas ideas. Una es la de que no importa cómo se descubre o se llega a las leyes, a los enunciados universales que recogen las normalidades de la naturaleza. No, 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 no. Lo que importa es cómo se justifican esos enunciados, que es distinto. Sus investigaciones, como las propias de los neopositivistas, no se mueven en el contexto de descubrimiento, sino en el contexto de justificación. Pues hasta aquí esta primera parte de la segunda sesión.